DULCE Y SALADO Son las 7 y 4 minutos El tratamiento de Servicio Técnico de Radio Arroba detecta que el estado de su disco rígido es crítico Por esta razón, se sugiere liberar espacio para correr sin inconvenientes el siguiente programa Banda Sonora, donde el cine se escucha 10 años intentando actualizar el sistema operativo de tus sentidos El gran conflicto del ser humano siempre ha sido el otro Hablo del otro como ser, como entidad diferente al que soy El otro como otredad Aquel ser que es lo que yo no soy Hablo del límite, hablo de aquel ente que conspira contra los propios intereses Hablo de la amenaza, de ese peligro que acecha Hablo de aquel otro que no solo es diferente, sino que excede a quien yo soy Quien yo creo ser A quien yo percibo que fui y aquel que proyecto que seré Quizás todo entonces esté en la percepción Quizás el gran problema del ser humano No sea el otro, sino su capacidad de percepción Su capacidad de entender al mundo De limitarlo Su reconocimiento cognitivo del lugar que habita Su limitación geográfica Su sumisión al poder Un poder ejercido por otros Su naturalización de lo establecido De aquello ya dicho Su reducción salvaje al lenguaje heredado Su punto de vista aceptado Su definición por aquello que no es O sea claro, por el otro Por reconocer y percibir a ese otro El gran conflicto del ser humano Entre muchos otros grandes conflictos Quizás sea su existencia Existir en un mundo donde el protagonismo es compartido Donde el miedo al abismo oscuro de la noche Lo hizo correr desesperado En busca de un refugio Donde resguardar su vida, sus creencias Donde resguardar su ser Distinto a aquel otro ser Que también, tanto como él Solo buscaba ser siendo La idea de nación De nacionalismo La construcción misma de un ser nacional No es otra cosa Que el acuerdo tácito de la construcción De un yo común De un yo masa Sin diferencias ni particularidades De un yo que se identifica con el otro Un yo que lo absorba Lo fagocita y peor aún Un yo que lo interprete Lo traduzca a su propia forma A su propia lógica A su propia subjetividad Después de todo ¿Quién demonio sabe qué es ser argentino? ¿Qué significa aquella pavada de la argentinidad? De la viveza criolla? ¿Acaso nos define comer asado? ¿Bailar un tango? ¿Tener preferencias por este o aquel equipo de fútbol? El ser nacional Es introducir al otro En un relato propio Es hacerlo accesible Convertirlo en la propia ficción Violentarlo Violarlo en lo más profundo De su miserable existencia Traducirlo a la propia lengua Declararle la maldita guerra a su ser Reducirlo Reducirlo Domesticarlo Hacer de aquello un otro posible A sabiendas de que se trata De un radicalmente otro De un ente inabordable Y sin acceso alguno De un ente inalcanzable Construir un ser nacional Es quizás buscar una convivencia con el otro Y para ello, claro Es menester la construcción de lugares comunes De puntos de encuentro Para borrar definitivamente Aquella atormentadora pregunta De quiénes somos Para olvidar de una buena vez La falta de sentido De todo este circo Que se cae a pedazos Por la tristeza de los payasos Que lo componen Esa soledad absoluta Que nos invade En forma de angustia Y nos interpela En cualquier descuido Estar con otro No es estar con otro Sino es estar con uno mismo En aquel otro El yo Insiste de nacer del otro Siempre un medio para su necesidad Anulándolo como ser Convirtiéndolo En un medio para sí mismo La soledad es infinita El ser humano Es su propio gran conflicto I read the news today Oh boy About a lucky man Who made the grave And though the news Was rather sad Well I just had to learn I saw the photograph He blew his mind Out in a car He didn't notice That the lights Had changed A crowd of people Stood and stared They'd seen his face Before Nobody was really sure He was on the house He was on the house of law I saw a film today Oh boy The English army Had just won the war A crowd of people Turned away But I just had to look Having read the book I'd love to turn you To the Jack I'd love to help you ¡Gracias! 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 Ahí apareciste Saluda otra vez ¿Qué? ¿No había aparecido? O se apagó mi auricular Buenas noches para todos Buen viernes Estamos aquí otra vez En el corazón de Santermo Gracias Saludos Lucas Últimas y salió dos veces ¿Qué toman ahí en el programa ustedes? Ya de entrada Duramos cada vez menos La próxima va a saltar en la editorial Y se va a decir ¿Qué están diciendo? 43076137 Es el teléfono de Radio Arroba Y las otras vías de comunicación Son las siguientes Nos pueden escribir por Facebook Donde estamos transmitiendo en vivo Que es Banda Sonora Donde el cine se escucha Ahí se unen a nuestra comunidad Después también por Instagram Donde transmitimos en vivo La editorial, las impresiones Que es bandasonora.cine Y si no tenemos el mail Que es bandasonora.cine Arroba gmail.com El Twitter y el Telegram Que son BandasonoraCine Así que bueno Un saludo para todos ellos Descubrí que el Telegram A veces lo que pasa Por ejemplo Voy a filosofar Sobre el Telegram Que no la conozco mucho Pero Por ejemplo Vos Estás en un grupo Y por ahí Lo 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 eliminás No el grupo Pero Y por ahí no te van llegando Las notificaciones No sé si pasará eso Con Con el nuestro Fue un poco clara La consigna Pero Claro Por ejemplo Vos tenés Yo tengo el Telegram De Banda Sonora Pongo Archivar chat Ah Ahí tirás una No sé qué es Archivar Y Me parece Archivar Archivar Y después lo volvés a poner Y después por ahí Los buscás Pero ya las notificaciones No te aparecen Bueno Pero fue mala leche Archivar No bueno Pero No sé cómo es la La cuestión Es raro Es raro Ya rifamos como Tres libros No yo este No lo archivé Pero le avisamos A la gente Por las dudas Yo archivé Por ejemplo Telegram Tiene algo Que es muy Muy claro Pará Archivaste el de Banda Sonora No 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 Pero archivé Por ejemplo Uno del barrio Viste que te dice No sé Vecinos de Villa Lugano Por ejemplo Eso soy yo Entré para ver qué onda Y era todo falopa O sea Literal Literal Y dije ¿Qué es esto? Obviamente lo archivé Porque no sé Para qué Pero digo O por ahí Sí Pero bueno El tema que Después dije Para el fin de largo Ojo Después dije Si eso pasa Con por ejemplo El nuestro Banda Sonora Alguien lo archiva Pensando que después Le van a llegar notificaciones Y no lo No lo queremos más A ese señor Oiga O señora ¿Qué tiene que archivar? Mala leche Claro Eso también puede ser El silencio del grupo No Tiene Más allá de que lo silencie Porque yo lo tengo silenciado Hay veces que Telegram no te Manda Las notificaciones No sé por qué Claro Sí Pero no es porque archivas O Debe haber algo En la configuración Que Que falla O que no lo entendemos Es lo que dicen Los viejos Cuando no entienden Un artefacto Eléctrico Que dice No anda Lo enchufó señor El otro día Leía una historia Así que era alguien Que decía Que había comprado Un lavarropa Lo había armado Yo estoy gritando mucho No escucho Había armado Un lavarropa Todo Y Estuvo dos horas Y no anda Y no anda Y vino el técnico Le dijo Y no lo enchufó señorita Jodeme Estaba En un twitter Que leí en un hilo Estoy saliendo perfecto Gracias Me dicen que siga Seguí 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 Bueno Después Bueno Dijimos que tenemos El telegram Y por último Banda sonora Donde el cine se escucha .logspot.com.ar Es el blog Ahí tienen todo La verdad es que no tenemos El programa muy preparado Hoy ¿Por qué no? Así que por eso Estamos hablando de telegram Usted no No lo ha hecho Vamos a hablar Próximamente de facebook Me voy a quejar yo De que es para viejos Y Habla Pero bueno ¿Con qué seguimos? Podemos saludar A nuestros amigos Me deja saludar A un par de amigos Que tengo Bueno Todavía tenemos amigos A Pablito De Radio Positiva Quien tiene la heroica Tarea como decimos siempre De reproducir este programa Los jueves a las 21 Saludamos a los chicos De Lutería en Congreso Servicio integral De Lutería Construcción Mantenimiento Y reparación De instrumentos De cuerda Los buscás por facebook E instagram Como Lutería en Congreso El mail es Lutería en Congreso Arroba Gmail Punto com El teléfono es 1160 32 94 11 Saludamos también A los amigos De la cop librería Bulnes 640 Los encontrás De lunes a viernes De 15 a 20 Van a estar en la feria Del libro Con stand Así que guardiola El insta es Arroba La cop librería Nos vamos a ver también El lunes Con la gente De la cop librería Vamos a hacer El show de siempre ¿Quiere que le diga algo? Dígame No, bueno Están En rojo Con nosotros O muchachos Ah, sí Dígales Mejor dicho Pero bueno Si está Hernán Escuchando Usted sabe Dígame Me va a dejar la piña Caminando Va a llegar a las 8 En punto Le voy a llevar El asado frío Y nos va a fajar Me parece Seguimos con Ya me saqué Los lentes Soy un campeón Bueno Seguimos con el ciclo De neorrealismo No es el libro Está en la feria del libro Pues fíjate El amigo Gugliari También está en la feria del libro ¿Va a leer? No sé si va a leer Pero dice Los esperamos en la feria del libro 2023 Están 8.32 Pabellón verde Imagino que Nos podemos ir a sacar foto Con Pablito Así que Mandamos un beso Bien La historia de Discofren El libro sobre la historia de Discofren Que fundó su abuelo Una de las grandes De las grandes Personas que trabajó en el TC Y demás Gran inventor el abuelo Frenar para ganar es el libro Así es Recuérdenlo Está muy buena la historia Está muy buena la historia Seguimos hablando Ciclo de cine Neorrealismo italiano Vamos a hablarte De una película De Roberto El facho Rossellini ¿Por qué? Ya va a ver Vamos a hacer una pelea Al aire Que la tuvimos Vía Zosnowski Se agarra la cabeza Y dice ¿Por qué esta gente? ¿Por qué me los tengo Que fumar yo? La tuvimos vía Whatsapp Como se debe Como se hacen las preproducciones Hoy en día Y como uno se pelea Hoy en día también La síntesis de la peli Dice así Se llama Alemania año cero Edmund Un niño de 12 años Intenta sobrevivir A las duras condiciones De la posguerra alemana Especialmente en Berlín Una ciudad que ha quedado Completamente destruida Tras la segunda guerra mundial Desde un edificio en ruinas Se ven las heridas De un pueblo Que quiere cicatrizar Años Décadas Y quizás hasta siglos Harán falta Para deshacerse De los fantasmas Aunque algunos todavía Habitan escondidos En sus refugios El superhombre Imaginado por Nietzsche Viró de tal manera Que se transformó En una masacre El poder Y la ambición Se coronaron Como vencedores De un juego sin igual Miles de mentes Fueron seducidas Por los discursos Por los discursos del odio En algunos lados Nada ha cambiado Se siguen vertiendo Esos discursos Sin entender Cuál puede llegar A ser su peligro Y la propaganda mediática Sigue al servicio Sigue al servicio Sigue al servicio de ellos Pero volviendo al pasado ¿Cómo jugará En la mente De un niño Semejante violencia? Será quizás Hasta natural Crecer Sin sentirse culpable De la locura Que le tocó vivir Será la principal apuesta Desandar los caminos De la miseria Rodeado de pobreza Y marginalidad Será la moneda Corriente De sus primeros años Esa culpa Invaderá tanto A sus habitantes Que hasta los símbolos Patrios Serán puestos en duda Esas ruinas Son las que impactan En el primer visionado Del film Alemania Año cero De Roberto Roserino Berlín Es un esqueleto gigante Que parece Descomponerse De a poco El director Famoso por ser El primero Del neorrealismo Muestra las penulias De un pueblo Hundido Por sus propias decisiones La cámara Seguirá al joven Edmund Un niño de 12 años Por las calles alemanas El intento de sobrevivir Y la muerte Que acecha Estarán presentes Todo el tiempo Ya desde el comienzo Lo vemos Al niño Remover tierras Para Crear tumbas Y ganarse Alguna moneda Pero es expulsado Por tener menos De 13 años Roserino Nuevo Nos mostrará A su familia Entre los que Se encuentran Su padre Que se siente Una carga Para todos Para todos Los que viven allí Su hermana Eva Quien sale por las noches Con soldados aliados Y su hermano Carl Quien está escondido Por haber sido soldado Del régimen nazi Los escenarios Naturales Hacen todo Más dantesco La fotografía En blanco y negro Permiten Ver el juego De luces Y sombras De esos edificios Demolidos Algunas tomas Se hicieron en esa Berlín sacudida Por la guerra Lo que hizo Que ciertos planos Parezcan documentales El director Utilizó planos largos Y amplias panorámicas De la ciudad Para generar Ese vacío Para que todo Sea más deplorable La cámara en mano Y sus traves Largos Logran que el andar La mirada De las expresiones De Edmund Sean más naturales El guión Será lineal Y se trabajó Bastante con la improvisación En particular En las escenas Tomadas al aire libre Como casi siempre Contó con mayoría De actores No profesionales Al igual que Humberto D El film No es 100% Realista Ya que se trasladó En Italia Para las acciones Situadas en el interior De la casa Roselín no juzga Pero muestra A esa sociedad Cabizbaja Sin ningún prurito Nos resalta La imagen Del profesor de Edmund Un personaje del esnable Que sigue Oratrando la figura De Hitler Mientras utiliza Su poder Y tiene la firme idea De la supervivencia Del más fuerte Mientras Se resaltan Signos de pedofilia Y abuso infantil Contra la más pura inocencia La decadencia moral En su máxima expresión Quizás por eso Solo la muerte Puede acabar Con tanto dolor En esas imágenes De iglesias Monumentos Y estatuas destruidas En ese polvo Que abunda en las calles Y en esa desesperanza Donde el precipicio Parece ser la única salida Está el retrato De ese joven Que vaga Como un fantasma Sin rumbo Rossellini Siempre enfatizó Que prefería mostrar La vida cotidiana Y no una película De guerra Filmar la verdad Para construir la moral Enfrentada a la existencia Declaró alguna vez La verdad Desde la mirada De un niño Que tiene que ganarse el pan Y su lucha Por sobrevivir En una ciudad desangelada Una ciudad Que tenía que recomponerse En medio de un proceso De desnasificación Donde todos eran sospechosos Como renacer De las cenizas Era el gran enigma Ya lo habían intentado Décadas antes Pero volvió a surgir el odio Y todo Volvió para atrás Cambio de moneda Planes asesorados Por grandes potencias Pleno empleo Asistencia social Y miembros sindicales En la toma de decisiones De las grandes empresas Lograron que en pocos años La economía progrese De una manera impensada El milagro alemán Estaba hecho Las ruinas pronto Se transformaron En una ciudad En constante cambio El odio Empezó a transformarse En fraternidad Mientras las fábricas De cerveza Fetejaban Un muro Dividió su mundo Hasta que todo Volvió a transformarse En uno Las máquinas Siguen trabajando Y los edificios Se vuelven cada vez Más lujosos Pero ojo Los fantasmas Están ahí Todavía escondidos Pero con ganas De salir en cualquier momento Para volver a purificar Esa raza aria Que hoy sienten transformada Porque el miedo Siempre está latente Esperando abrir esa jaula Para que ciertos monstruos Nos sigan acechando El miedo apuesta jugando oscuro La jaula nueva Con voz va a probar Detrás de la ignorancia Que mata Un buen consejo Que puede arruinar Cerca del riesgo Esta noche Existe otra oportunidad Cerca del cruel mañana Tan cerca de donde Se posesta hacer Quiere salvarse También del fuego Nadie quiere tocar La verdad Porque la jaula No es para todos Y en la miseria Nunca va a entrar Nunca va a entrar No es para todos No es para todos Por eso el mundo Comenzado hoy Cuando libre se lleva la mente Ya no habrá escravo De tan dolor Cerca del riesgo Esta noche No existe otra oportunidad Cerca del cruel mañana Tan cerca de donde De tan cerca de Deshacer el mundo Deshacer el mundo Que haga Para tratar de comprender Que en un bolión De tu medida Puede volar Si el cielo Ve Cerca del riesgo Esta noche Existe otra oportunidad Cerca del cruel mañana Tan cerca de donde Vos estás ¡Y en el otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo menos en mi caso, costó generar empatía, digamos, porque eran tipos que apoyaban el nazismo. El padre había sido soldado y estaba muy orgulloso. El hijo había sido capturado y había estado en el servicio de Hitler. Sí, de hecho lo tienen escondido al hijo y en un momento el padre le dice, andá a la policía y decir que estoy acá. Dice, no, porque no sé qué me va a pasar. No va a pasar nada. Yo estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, decía la canción. Claro, dice, no, no va a pasar nada, le dice el padre. Tenía razón el padre, el pibe. No pasó nada, digamos. Cuando cae la razia, él toma valor y dice, no, por mi patria y por mi bandera, como dice el chiste, qué sé yo. Pero tipo baja, se entrega y lo devuelven al bañado. Sí, sí, al otro día. ¡Qué lindo! Sí, sí. ¡Qué linda Alemania! Sí, igual esos eran ya los aliados, digamos. O los que habían entrado en el país, supongo, los estadounidenses, imagino. No, no, le hablaba muy bien en alemán ese señor. El soldado que hace la razia. Sí, no, no, no sé, igual, qué sé yo. Hay situaciones puntuales donde los personajes se declaran a favor del proceso nacional y popular del señor Hitler. Sí, sí, pero en un momento el padre lo dice, él dice, si hubiese sabido cómo terminaba esto, dice, en un momento dice, no quiero ni pensar. ¡Ah, y ahora está arrepentido! Y bueno. ¿Qué pasa, tenemos hambre? No. ¿Qué pasa, no tenemos remedio? Está la ciudad destruida. Sí, sí, sí. Bueno, Capo, pensalo antes, qué sé yo. Bueno, pero hay muchos que entraron por eso, en ese sentido. Porque encima arrancan con el discurso del valor. A mí me quedó esto que decías, lo del esqueleto de las ciudades, ¿no? Es el resultado un poco del miedo que nace con el expresionismo alemán, ¿no? Esa figura de Hitler, ese Césare, si se quiere, ¿no? Para los que gustan del cine, de la etapa expresionista, ¿no? Del gabinete del doctor Caligari, hablo, ¿no? Esa especie de, en realidad, de Caligari manejando a ese Césare que es el pueblo, ¿no? Es ese miedo que resultó ser verdad, digamos, ¿no? En el momento dice... Esperanzas y ver qué hacer para volver a revivir, ¿no? Sobre todo a los jóvenes que no tenían nada que ver con esa historia, digamos, ¿no? A los niños de 10, 11 años. Me parece que va por ahí la cuestión. Eso es por lo menos lo que él trató de mostrar. Por eso el protagonista es un niño. Una película de un presupuesto alto, elevado. Un niño que representa, que fue elegido porque... Uy, escuchen esto. Esto es terrible, ¿eh? Agárrense, ¿eh? Ahí va. Rosaline tenía un hijo de 9 años que falleció y eligió a un niño como protagonista que era muy parecido físicamente a su hijo. Eso es un lime importantísimo. Saludo, Freud. Un morbo terrible. Qué bárbaro, ¿no? Yo escuché ese dato y como... Sí, ¿no? De un nivel de morbo y de locura, pero... Sí, sí. Basta, señor. Claro. No lo haga nunca más. Claro, sí. Esto está mal. Encima, bueno, después tuvo hijo, por todo lado, bueno, con Ingrid Bergman, ¿no? La famosa Ingrid Bergman. Jódeme. Claro. Isabela Rossellini, la protagonista de Tercio Pelo Azul, de Blue Velvet, por ejemplo. Pues fíjate. Viste, te tiro todos los datos. Sí, muy bien. Estoy afilado. Bueno, una peli de alto presupuesto, esto que decíamos, y ya el público se debe estar preguntando, ciclo de neorrealismo italiano. Y hasta ahora van dos películas que más o menos son del neorrealismo. Son fundantes, digamos, del movimiento, pero no cumplen por ahí con las bases del dogma, digamos, ¿no? Del movimiento en sí, que es... Sí, él igual medio que... Banco, y siempre traigo lo mismo, el dogma 95, que en algún momento lo vamos a hacer como movimiento artístico y ciclo de dogma, y nos matamos a piña ahí. Ahí con los idiotas. Qué lindo, sí, hay que hacer esa película. Qué buena película. Bueno, no importa. Me es que viene. Estamos hablando de otra película. Lingué, me fui y ya está. Bueno, vos hablabas del neorrealismo italiano, ¿no? Pará que te estaba diciendo algo, no me acuerdo qué era. Las leyes que encapsulan. Eso, el dogma, claro. El dogma, a ver, te ponía la placa de dogma 95 al principio de la película, pero vos tenías que presentar la película terminada ante un tribunal severo donde los tipos veían. A ver, tiene iluminación. Ahí pusiste un farol, flaco. No, no te ponemos. Sí, igual a lo último ya empezaron a... Porque estábamos todos grandes, viejos y cansados. Mejor que uno ya después vio, viste, el certificado del dogma y decía, esto no sé, ¿eh? Pero lo podemos traer, lo podemos traer. Igual, volviendo a Rosalina. El jefe de todo esto, Lars Montrier. ¿Es dogma o no? Llamen al 4307-6137 y voten. Los Idiotas, sí. Sí. Bueno, la celebración fue la película fundacional. Después hay una directora, que ahora no me acuerdo el nombre, me sabe, Sonia algo, que tiene un par de... Sonia Braguetti. ¿Te acordás? Uy, por favor. Fontoa. Sí, fui al lugar más oscuro de mi infancia. Sí. ¿Por qué se acordará de Sonia Braguetti? ¿Sabés quién es Sonia Braguetti? No, acá es muy joven. Peor es nada, James Murray, la secretaria, Fontoa. Hacía. Claro, ahí cayó Sonia Braguetti. Pero bueno, volviendo. ¿Qué edad tenés vos, Sonia Braguetti? A ver. Pibito. Nosotros... 43 acá, ¿quién les habla? 39. Estamos hechos mierda. Se está volviendo una charla personal, ¿no? Una charla de bar con el operador que la gente no escucha encima de esos operadores. Ah, claro. Nosotros estamos todos charlando con él, pero la gente no sabe. Están chequeando un programa, se escucha pero bajito. Pongan más alto, señora. Bueno. Y aparte, bueno, estábamos hablando del neorrealismo italiano, nos fuimos al Dogma 95, a nombrar películas, nos aburrimos de nuestro propio programa. A peores nada, no fuimos nada. Después a peores nada. No terminemos con Ropeportón en el único episodio. Es todo lo que está mal este programa. No. Es polémico. No se escucha lo que dice. Tiene que tener un micrófono del otro lado. Volviendo. Vos decís que sí, que no se ajusta a ciertas reglas por ahí del neorrealismo. Pero el mismo Rossellini, quizás el fundador, porque la primera película Roma ciudad abierta fue de Rossellini, renegaba de eso. Él decía que lo que hacía era realismo. O sea, que se llamó como una corriente, pero que lo que hacía era realismo y mostrar lo que pasaba, le pasaba a la gente, sobre todo a la gente que tenía problemas sociales. Bresson. La idea de realismo de Bresson. Bressoniana es... Claro, bueno. Venía también del realismo poético francés y demás. Les tiramos, está bien, hablamos pero tú de ese, pero tiramos dos o tres conceptos re duros, re duros. De hecho... A de uno lo tiene que ir a googlear ahora. ¿Vieron? Que estudiamos para el programa. De hecho, dice, hay un libro llamado Dos palabras sobre el neorrealismo, en donde Rossellini tiene un par de declaraciones. Una de esas es, soy un realizador de films, no un esteta, y no creo poder indicar con toda precisión qué es el realismo. Sin embargo, sí puedo decir, como lo siento yo, cuál era mi idea sobre él. No, como diciendo, bueno, esto es lo que yo hago. Bueno, Bresson ahí se juega y plantea lo que es lo real para él. Se mete en un quilombo filosófico de la hostia. Sí, sí. Bueno, la Nobel Vag fue... Por eso lo bancamos tanto a Bresson también, ¿no? La Nobel Vag fue como el hermano menor del neorrealismo en ese sentido. Claro, claro, claro. O sea, si no hubiese sido... A ver, si no hubiese existido el neorrealismo, ¿hubiese existido la Nobel Vag? ¿Usted qué opinas? Toma para vos, llama al 43076137 y votá. Es una buena... Ya tenemos dos votaciones. Es una buena discusión, ¿eh? Estallan los teléfonos de Radio Arroba. Actuaciones. ¿Qué tal las actuaciones? Y tiene esta cosa de época, ¿viste? Bueno, pero por ejemplo, el padre... El padre es un actorazo. Es un actor de la época del cine muy italiano de acá del 10. O sea, por eso decimos que no es 100% neorrealista. O sea, después sí, la mayoría son actores no profesionales, gente que encontró en la calle. La mayoría de los chicos eran chicos de la calle que estaban pidiendo monedas, al estilo cupas, digamos. Me gustó el amigo, cuando se va a laburar con los pibes, hay uno de los pibes que actúa muy bien, el más grande, el que vende el jabón. Sí, 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 excelente. Es la cena del tren. Va, vende un jabón, cuando le están por dar la guita, pum, agarra y sale al trote el pibe. Él y la chica también muy bien los dos. No, la chica pésima, la que estaba... Sí. No, no podía decir dos palabras, pobre. Qué feo, ¿me desacredita? No, pero pobre, no, está bien. Aparte le dieron dos palabras, muy machista la cosa. Sí, bueno, el personaje de la chica era bastante fuerte en el sentido de que por la edad que tenía, ¿no? Era bastante rapidito. Qué feo. Sacamos yo de acá. Pero era así. No, terminemos hablando de rompeportones. No, pero era así, hablando del machismo. Por eso digo, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista planteado por el facho de Rossellini. Otra cosa, a ver qué opinas. No, dígalo, dígalo, tira el dato de los guiones que le escribía Mussolini. Pero después, cuando venga la historia... A usted le escribió Mussolini, dígalo, y usted le aceptó. Eso es un rato. Rossellini afirma en esta entrevista, en este libro, Dos palabras sobre el neuralismo. A ver, escuche usted. Está desmadrado un poco el programa, ¿no? Escuche y atienda. A ver, dice... Sobre todo, en algunos films menores, en los que la fórmula, si podemos llamarla así, del neorrealismo se va configurando a través de las creaciones espontáneas de los propios actores. El neorrealismo surge, pues, inconscientemente como film dialectal. Más tarde, adquirirá conciencia en plena efervescencia de los problemas humanos y sociales, de la guerra y de la posguerra. Y, a nivel del film dialectal, el neorrealismo se remite históricamente a antecedentes menos inmediatos, dice... ¿Quién dice eso? Rossellini. Se meten con el tema de la palabra dialéctica, ¿no? Sí. A los tipos les encanta. Sí, sí. Creo que no era un gran escritor, por lo que tengo entendido, de guiones. No era un Fellini en ese sentido. Bueno, de hecho... Porque tenía otro que le escribía... Fellini era el que escribió para... Estaba colgadito en una plaza. No, no, pero... Se cumple año. Hoy, sí, sí. ¿Cuánto era? ¿68? Puede ser. 78. De que lo colgaron a Mussolini, justamente. Hoy. O lo colgaron ayer, pero apareció hoy en la vía pública. Chicos, no colguen a sus dictadores en la plaza. O sí. No, no caigamos en eso. Después lo fajan a Bernie y nos quicamos todos. Ché, se desmadró. No, ya está. Volvamos de alguna manera. Pongamos un tema. Vayámonos. Tengo algo más. Pará. Estamos a punto de pasar vergüenza si es que ya no pasamos. Voy a decir algo. El mejor problema del mundo. Voy a decir algo para ver. Esto es lo que dice el padre, el protagonista. Cuando hablábamos de que se sentía culpa, lo que pasó y demás. En un momento le dice al hijo. Todo me ha sido arrebatado. Mi dinero por la inflación y mis hijos por Hitler. Debería haberme revelado, pero era demasiado débil, como tantos otros de mi generación. Hemos presenciado cómo se acercaba la desgracia y no la hemos detenido y ahora sufrimos las consecuencias. Hoy estamos pagando por nuestros errores. Todos. Yo igual que tú. Debemos ser conscientes de nuestra culpa. Porque con lamentos no se soluciona nada. Tengo los días contados, pero tú aún eres joven. Todavía puedes hacer muchas cosas buenas. Demuestra que eres un hombre. No te rindas más. Termina con esta vida de animal acosado. Debes volver a vivir entre la gente. Tienes que volver al mundo. No, no es una vergüenza fabricar tu propio destino. Yo también fui soldado en la Primera Guerra Mundial. Parecía que ninguna fuerza del mundo pudiera detenernos. Pero de repente todo cambió. Primero la derrota y luego la revolución. Incluso lloré cuando me arrancaron los galones. No se me puede acusar de no haber sido un buen alemán. A pesar de ello, durante estos años tan difíciles, ahora puedo confesarlo. No he esperado otra cosa que la caída del Tercer Reich y su destrucción. No quiero ni pensar cuál hubiera sido la suerte del mundo si las cosas hubiesen sido de otro modo. Primero la patria. Después el movimiento. Después el hombre. Decía un amigo de la casa. Vamos a escuchar una musiquita. Así salimos un poco de acá. Vamos a escuchar a John Bon Jovi. Creo que debe ser la primera vez que pasamos en esta radio. John Bon Jovi y Richie Zambora. Que era el violero de Bon Jovi. Tanta piola también. Escuchá cómo suenan. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us on the sky Above us on the sky Imagine all the people Living for today Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to do Nothing to kill or die for Nothing to kill or die for Nothing to kill or die for No religion to Imagine all the people Living for today Living for today Living for today Living for today You might say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us In the work of this one I hope someday You'll join us I wonder if you care Yes, you can Know me for greed on earth Brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world Sharing all the world Sharing all the world You'll know I'd say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world But if it's one Come on now everybody Cause all we are saying Is give peace a chance And all we are saying Is give peace a chance Come on, let me hear you sing Oh, we are saying Is give peace a chance Come on now Oh, we are saying Is give peace a chance Come on, let me hear you sing Oh, we are saying Is give peace a chance All right Yeah, that sounds good Let them hear you sing Let them hear you sing Across the world Come on Show them what rock and roll can do, man Show them what rock and roll can do, man Show them what rock and roll can do, man Let them hear you sing Prendi, papà Ragazzi, sedetevi a tavola La spostiamo in là? Sì, qui ci si vede meglio Edmund, aiutami Seguimos en Banda Sonora Donde el cine se escucha Te estamos hablando De Alemania Año Cero De Roberto Ross Lini Sonó hasta ahora A Day in the Life Al principio de todo The Beatles Después sonó La Renga Con El Monstruo Que Crece Y recién era John Bon Jovi Y Richie Zambora Con Imagine Y le pegaron ya Dos por uno Le hicieron Give me a chance Muy pacifico todo Bueno, querés la historia de Ross Lini Vos lo querés Le quieres sacar la careta El señor le quiere sacar la careta Vamos directo con Don Roberto Ross Lini nació el 8 de mayo de 1906 En una familia burguesa De facho, ves De facho Su padre Angélico Giuseppe Construyó la primera sala de cine de la ciudad El cine Corso En 1918 Y años más tarde El Barberini Ross Lini pasaba mucho tiempo en esas salas Conocí el trabajo de Kim Bidor Influencia determinante en su carrera Al mismo tiempo Tenía un fuerte interés en la mecánica Que plasmó en inventos de gran ingenio Llegó a construir un son modificada De 25 a 250 milímetros Con control remoto Utilizado en muchas de sus películas Y hay otros inventos Si uno entra a la historia de Ross Lini Hay un montón de inventos así Que hizo mecánicos y todo Qué bárbaro eso, ¿no? Tienen que construir Tras la muerte de su padre Y la rápida disolución de la fortuna familiar Entró en contacto con el mundo del cine Su ingreso en el ambiente cinematográfico Se vio facilitado por las numerosas relaciones Que tenía con gente que trabajaba allí Su primer trabajo en la industria Fue como técnico de sonido Comenzó su carrera en 1936 Dirigiendo algunos cortometrajes Y realizando documentales Con temáticas naturalistas Como Fantasía Submarina Como Fantasía Submarina La Nave Blanca de 1942 Fue su primer documentraje Rodando con actores no profesionales En un barco real Más adelante Trabajó en producciones de propaganda En títulos como Un piloto regresa El hombre de la cruz Guionados por un tal Roberto Mussolini Ahí está, ¿ves? No, Benito Mussolini Se me están mezclando Roberto, Rossellini Benito Mussolini Benito Mussolini Es la misma persona Bueno Ahora escuchen Porque acá es lo que tiene que escuchar O lo que tiene que escuchar Y cada uno sabrá Decidir Eran los tiempos de Mussolini Italia había entrado en guerra Del lado de Alemania El régimen fascista Quería utilizar el cine Como medio de propaganda De ahí que reclutara Entre las clases acomodadas A jóvenes que quisieran Participar en sus producciones El fallo Como le decían No exigía Grandes compromisos políticos Eso es inchequeable Igual Y el joven Rossellini Tampoco se comprometía También es inchequeable Pero no le importa Yo le voy a creer Lo que a él le interesaba De verdad Era rodar Y aprender la técnica del cine Trabajó como ayudante De dirección Luego como motor Y finalmente como director Bueno No había otro lugar Su primera película Fue La Nueva Blanca Como decíamos Tras esta Rodaría otras películas De propaganda Pero a medida que La guerra avanzaba El burgués Rossellini Empezó a tomar conciencia De los crímenes Del fascismo Y de la represión nazi En la Italia De los años 40 Fue forjándose Lo que se convertiría Luego en el neorralismo Por distintas vidas Se reclama que En contra de la censura Censura del cine Sea un reflejo Exacto de la realidad La charla La charla del neorralismo La dialéctica Empiezan a hablar De la dialéctica Su trilogía de la guerra Está compuesta por Tres películas Fundacionales del movimiento Roma Ciudad Abierta Paisa Y Alemania Año Cero ¿No? Roma Ciudad Abierta Con la ayuda De Federico Fellini En el guión Luego Paisa Bueno Son seis historias Intercanadas Sobre el final de la guerra Desde la invasión Aliada en Europa Hasta Desde julio del 43 Hasta el invierno del 44 Con el neorralismo Nos vimos desde fuera De modo despejado Casi con descuido Castigado Castigando con ese descuido Todas nuestras ambiciones creativas Así le fue de vuelta Su autenticidad a las cosas Llegando a una función del cine Que ya no era personal Y egoísta Sino social Declaró alguna vez el señor Después bueno Hizo películas como Stromboli Europa 51 Yo no creo en el amor Y En 1959 Fascinado por las posibilidades Que ofrecía el nuevo medio Como la televisión Realizó su primer trabajo Televisivo La India Vista por Rossellini Y después se fue dedicando A todas películas Para televisión Y terminó Haciendo videos para vos Con estudios biográficos Dedicados a filósofos Como Sócrates Y Blaise Pascal Pero bueno Tiene como más de 40 películas ¿La de Sócrates es de él? No La de Sócrates Que hizo en 1971 Sí Yo la vi Está muy buena Es de Rossellini Mirá Musolítico de Rossellini Nos estamos yendo Te estuvimos hablando De el amigo Musolini Perdón Rossellini Alemania Año cero ¿Para qué hacemos Estos programas Si no estamos muy seguros De lo que estamos haciendo? Pero bueno Hicimos banda sonora Donde el cine se escucha Marcelo de Nicola Germán Sonsnovski Del otro lado Y Lucas Itze ¿Quién les habla? Brindamos Como todos los viernes Marcelo de Nicola ¿Por qué? Brindamos por Volver a A ser realistas Creo que ahí está Está la El kit de la cuestión ¿No? Como decían Estos neorrealistas ¿No? Mirar Mirar lo que pasa ahí abajo No mirar ese Ese quilombo que hay Brindamos por eso Brindamos También por entonces Yo te retruco Por definir la realidad La realidad de quién Bajo qué circunstancias ¿No? Si vamos a hablar de la realidad Bueno tengamos en cuenta Un par de variantes Que por ahí pueden influir Sí, sí Por eso digo Los neorrealistas O sea Lo que mostraba el neorrealismo ¿No? La dialéctica Claro, la dialéctica La gente que estaba abajo de todo ¿No? En el fango Brindamos por eso Yo quiero brindar también Por el cumpleaños De mi hermanita Gabriela Carrasco Vax Y por mi cuñado Que nada Que ahí anda Salute A todos Buen viernes Y nos estamos yendo Chau 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 chau